Hola, bienvenidos a la Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. La Organización Mundial de la Salud ha detectado un virus mutante en Nicaragua, nacido de la unión malsana entre el Zika y el Chikungunya. La nueva peste ha sido bautizada como el Nikangunya, y está provocando una genuina epidemia en las calles de la ciudad. El síntoma más evidente es un zarpullido con estas dos variables de colores. No es un virus, es el primer videoclip de la campaña oficial del FSLN. La producción es una alegoría perfecta del gobierno del comandante. Controla todo, pero no se deja ver. El video dura casi 4 minutos, y la pareja presidencial solo aparece 10 segundos. La propaganda se apropia de las hazañas deportivas del boxeador Román González y el pelotero Chesslord Cuthbert. Los jóvenes bailan en calles y plazas, con una coreografía un poco menos complicada que la Macarena. El momento culminante viene cuando el comandante le tira un beso a una muchacha y ella convulsiona. Así que si andan en la calle y ven al comandante, traten de capearse del beso. Intentamos contactar a Mark Anthony para conocer su opinión sobre este inesperado homenaje a la gozadera, pero no contestó nuestras llamadas. El gobierno presentó un libro blanco para defender las elecciones. La mala noticia. Literalmente, es un libro con todas las páginas en blanco. La buena noticia. Viene con una caja de crayones, todos de color pastel. La Policía Nacional detuvo a la profesora Nilamar Alemán, acusada de tráfico de personas, por ayudarle a una migrante congolesa a llegar a la frontera con Honduras. La policía no ha detenido a los coyotes que dejaron que 10 personas se ahogaran en el lago Cozibolca, porque francamente, eso requeriría mucho trabajo. A la profe solo la fueron a buscar a su casa. El gobierno del comandante Ortega demostró que sí es cristiano y solidario con los migrantes, al recibir con los brazos abiertos al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, quien está siendo investigado por enriquecimiento ilícito en su país. Funes asegura que no está huyendo y que se encuentra en Nicaragua trabajando en una asesoría. La última Mirada News recibió una copia filtrada de dicho documento, titulado, ¿Cómo asilarse en Nicaragua antes de que emitan orden de captura en tu contra? Por lo menos dos personas ya contrataron a Funes, Nicolás Maduro y Cristina Fernández. Organizaciones no gubernamentales denunciaron que el incendio de los tanques de crudo en Puerto Sandino ha provocado severos daños ambientales. El gobierno no ha dicho esta boques mía, pero ya le está dando acompañamiento a los afectados. La tortuga aceitosa está muy agradecida, pero no sabe qué hacer con una lámina de zinc y 10 camisetas de la JS. El general Julio César Avilés, jefe del ejército de Nicaragua, aseguró que el país no pagó nada por los 40 tanques T-52 que acaban de ingresar al país, contradiciendo lo que comunicó meses atrás la agencia de prensa rusa. Es como cuando tu esposa te pregunta ¿De dónde sacaste plata para comprar la pantalla plana que usaste para ver las olimpiadas? Y un mes más tarde llegan el verdugo, el gallo más gallo y el muñequito de la curazawa a tu casa para llevársela. La candidatura matrimonial del presidente Ortega y su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta está imponiendo una moda familiar en la política nacional. Arnoldo Alemán puso a su esposa María Fernanda Flores como primera candidata a diputada. Pedro Reyes, candidato a presidente del PRI, puso a su esposa Marlene Camacho como segunda diputada. Bayron Jerez es primer candidato a diputado del APRE y su hijo Bayron Jerez González es primer candidato al Parlacén. Carlos Canales va de presidente del APRE. Su hijo Manuel Canales es el primer candidato a diputado. Y su hermana, Karen Canales, es su suplente. Esto no es una lista de diputados. Es un árbol genealógico. Por lo menos, Carlos Canales es franco. Yo soy político por necesidad, confesó en una entrevista al diario La Prensa. No estás solo, Carlos. No estás solo. Buenas noches.